Hoy celebramos a Quillota en sus 300 años de vida, con un partido internacional. Entérate de todo lo que sucederá entre San Luis de Quillota y San Lorenzo de Almagro. ¿Qué te parece que hoy día San Luis juegue con San Lorenzo de Almagro? No, es algo más que fuera de qué, es algo bonito, es algo súper importante. Es un buen rival, todos conocemos el fútbol argentino y para San Luis sigue siendo tanto una prueba como un apronte para lo que nos queda del torneo. Así se agranda más al fútbol chileno que vengan equipos extranjeros. San Luis quiso conmemorar estos 300 años trayendo a este canario. Cuéntame si lo ves así, como está vestido con la polar tricentenario. ¿Qué nombre le pones? Porque no tiene nombre. El canarito. Tenemos un problema. No tiene nombre. Pollito. Pollito amarillo. ¿Pensó el nombre? Piquito. ¡Piquito! Canario, ¿qué significa para ti ser el personaje representativo de San Luis? ¿Te han gustado los nombres que te han propuesto la gente? Hoy día San Luis gana, ¿no es cierto? Obvio. Cuéntame. Cuéntame. Com著ame. Chau. Comerario. Cuéntame. Cuéntame. Gracias por ver el video